Por esta hora nosotros nos trasladamos al Teatro de la Academia Militar y está María Jiménez. Ahí se va a desarrollar la juramentación de los Comités de Abastecimiento Local y Producción. María, te escuchamos. Efectivamente, a esta hora el Presidente de la República, Nicolás Maduro, sostiene un encuentro con los voceros de los Comités Locales de Producción y Abastecimiento del Territorio Nacional desde la Academia del Teatro de la Academia Militar Bolivariana. Cientos de voceros de los Comités de Producción y Abastecimiento se encuentran congregados en este Teatro Nacional de la Academia Militar Bolivariana. Recordemos que participan comunas, consejos comunales, unidades de batalla Bolívar Chávez y además voceras y representantes de una mujer. En este encuentro desde el Teatro de la Academia Militar participan en este encuentro cientos de voceros de estos comités. Recordemos que fueron creados como una alternativa para la construcción desde las bases y la organización para hacer frente al desabastecimiento y la guerra económica en el país. Y vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, que ya está acá para tener esta extraordinaria reunión con nuestros claves. Fuerte el aplauso para nuestro presidente. Y aplaudir también a la campera, que está allí con su música. ¡Cantarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Te echa que prende, canción que enciende, te echa que prende, te echa que prende. Si esto no te enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminarla. La canción de hacer, que nos invita a conseguirnos y enfrentar, que hay una vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos. Que en multitud estamos todos, solo un paso. Y que el encuentro sea motivo para andar más allá. Pero dale, que la marcha se alegra, entiendo la marcha, que la alegría vencerá todas las rabias. Y si arrepenten, buscaremos transformarla en fuerza de amor pa' continuar. Canción que enciende, mecha que prende, ojo que atiende para crear. Canción que enciende, canción que enciende, ojo que atiende para crear. Pero dale, que la marcha se alegra en nuestra marcha. La alegría vencerá todas las rabias. Y si arrepenten, buscaremos transformarla en fuerza de amor pa' continuar. Mecha que prende, canción que enciende, mecha que prende, canción que enciende. Mecha que prende, canción que enciende. Mecha que prende, canción que enciende, mecha que prende, canción que enciende. Un aplauso fuerte a los compañeros de la cantera Esa juventud que va con su canción revolucionaria Llena de esperanza, de vida, de amor a la patria Bueno, vamos a dar inicio a esta reunión de trabajo Que tenemos hoy con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Vamos a sentarnos y vamos a saludar a nuestro vicepresidente El compañero Aristóbulo Isturiz, que está acá presente Igualmente a nuestro ministro, al vicepresidente de Economía El compañero Miguel Pérez Abad A la compañera Isis Ochoa, ministra de Comunas y Movimientos Sociales Y vicepresidenta del Socialismo en lo Territorial Al compañero Rodolfo Marco Torre, ministro del Poder Popular para la Alimentación A nuestra ministra Gladys Requena, de la Mujer e Igualdad de Género A nuestra joven ministra Lorena Freite, ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana A nuestro ministro Wilmar Castro Soteldo, de Agricultura y Tierra A el compañero gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia Está también el gobernador del estado Anzuate, Guinelson Moreno Y está el compañero Daniel Aponte, de acá del Distrito Capital Bueno presidente, aquí están, vamos a pasar revista, aprovechando que estamos en la academia militar Aquí está una representación de los CLAP del estado Amazonas El estado Anzuategui, el estado Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cogedes, Distrito Capital Falcón, Huarico, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia Como usted ve presidente, hemos convocado a una representación de cada uno de los estados A este primer encuentro de trabajo con usted Y bueno, queremos primero, antes de darle la palabra a nuestro presidente Felicitar el esfuerzo de todos estos hombres y de todas estas mujeres Liderezas de la patria buena Que han asumido, junto a nuestro presidente Nicolás Maduro La responsabilidad de la seguridad y la soberanía alimentaria El mejor de todos los aplausos para ustedes mismos Hombres y mujeres luchadores, revolucionarios Hijas e hijos de Bolívar y de Chávez Y bueno, vamos a darle la palabra a nuestro presidente Nicolás Maduro Y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso de compromiso De lealtad y de organización Para seguir defendiendo nuestra patria Y para seguir expandiendo la revolución bolivariana y chavista de Venezuela Que viva el pueblo de Venezuela Que viva el legado Hugo Chávez Que viva Que vivan los club Que viva Buenas tardes, queridas hermanas Queridos hermanos No es bueno ahorita Pero Nosotros Tenemos que lograr De cada evento Sucre presente ¿Hay gente de Sucre aquí? Corro el riesgo Si nombro uno Tengo que nombrarlos a todos No los nombraron ¿Viste? Discriminación Mira, vamos a hacer un conversatorio Ya los voy a nombrar todos Vamos a hacer un conversatorio Que sea lo más productivo Este es el primer encuentro nacional 27 de abril 2016 Así quedará registrado Almiranta en jefa y diputada Aquí en esta academia militar Como el día en que se dio el primer encuentro nacional De los comités locales de abastecimiento y producción Los CLAP Y ustedes son las pioneras Y los pioneros De este nuevo camino Que estamos inventando, reinventando Creando y construyendo Los comités locales Solo el pueblo Salva al pueblo Así es sencillo Solo el pueblo Salva al pueblo En cualquier circunstancia En cualquier batalla Y cuando hay pueblo Como hay en Venezuela Pueblo consciente Activo Movilizado Y organizado El pueblo El pueblo puede enfrentar Cualquier cosa Que haya que enfrentar Fíjense ustedes Cómo estamos enfrentando Esta situación Del calentamiento Global Del cambio climático Los calorones Que se están dando Son terribles ¿O no? Después de la lluviecita Que cayó de la vaguada Calores Bueno Fuera de lo normal Dos grados centígrados Y hasta tres grados centígrados Por encima De las mediciones normales Del mes De abril En 130 40 años De medición Pero con un pueblo Consciente Todo se puede Todo se puede Y todo este enfrentamiento Que está buscando Una derecha alocada Descocada Hay que ver ¿Ah? Lo que esta derecha Intenta provocar Generar Es una cosa De gente Que sencillamente No tiene El menor sentido De la razón El menor sentido Del amor Patrio Para saber Que en momentos difíciles La familia Tiene que unirse En momentos difíciles La patria Tiene que unirse Yo llamo a la unión De toda la patria De toda la familia De todas las comunidades De todo el pueblo Unión máxima Para defender la paz Para ganar la paz Para enfrentar los problemas Máxima unión Unión activa Unión viva Y ustedes son la mayor demostración De la unión viva Activa Unión para ser No unión para decir Estamos unidos Nos agarramos en las manos Tome la mano Estamos unidos Que felices somos Está bien Unión para trabajar Para accionar Para transformar Y cambiar todo Para crear lo nuevo Para ganar la paz Digo yo todos los días Porque yo sé Cuáles son los planes De ellos Yo sé Cuáles son los planes Están intentando Crear dificultades De violencia Inaudita Con una situación Que hemos ido llevando Administrando las cargas Y yo me he echado Todas esas cargas encima Para proteger a quién Al pueblo Para proteger A la familia Para proteger A los trabajadores A los estudiantes A la mujer Que lleva a la familia Alguien me decía No pero Son elementos Brotes aislados Está bien Pero veamos El espejo De los brotes aislados Y la mala intención Ya están declarando Los capturados Ayer en Maracaibo Cuántos recibieron Quien los buscó Ayer trataron De romper Y quemar El metro de Maracaibo Un grupo Una acción Comando Tipo Álvaro Uribe En Colombia Me recordé mucho De lo que Álvaro Uribe Hace en Colombia Recientemente Con grupos paramilitares Tomó varias ciudades En Colombia El mismo modus Operandi Operandi De Álvaro Uribe Recientemente En Medellín Y en varias ciudades De Colombia Lo intentaron Y lo aplicaron Ayer Con foques aislados Está bien Pero son aislados Pero dañan Si queman el metro ¿A quién dañan? Eso nos ayuda en algo Yo le digo A los dirigentes De la derecha Que están detrás de eso Eso nos ayuda en algo Mejora la vida Del pueblo Eso debemos apoyar Yo llamo A que todo el pueblo Repudie a los violentos Aislemos a los violentos Le caigamos Y vayan presos Todos los violentos Sean los que sean Estén donde estén Es mi llamado A toda la patria En primer lugar Al pueblo A la fuerza armada A las fuerzas policiales A los gobernadores Saludos a los gobernadores Presentes Gobernadores Y esta reflexión Es muy Necesaria Hoy quemaron Un autobús De la ruta Que tanto nos cuesta abrir Del metrobús En Santa Rita ¿En ese autobús ¿Quién se monta? Se montan los pelucones Se montan los oligarcas Que se la pasan En Nueva York Se monta la señora Que lleva a su niño A clase Se monta la abuelita Que el autobús Y se le para Y no le cobra nada Porque es el autobús De la revolución De la misión Transporte Y se monta el estudiante Que paga Su mitad De pasaje O a veces no paga nada El estudiante En su Misión Transporte O es que la misión Transporte Es para la oligarquía Entonces Debemos salir A apoyar Que quemen Los autobuses De la misión Transporte Eso es lo que quiere La derecha Y lo que aplaude Ramos Alú Por detrás Aplaude eso Y mire Gua 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 Billete Para hacerle daño Al pueblo Porque ellos creen Que con esa violencia Van a poder Con el pueblo De Venezuela Van a confundir Al pueblo De Venezuela Y ustedes creen Que el pueblo De Venezuela Se confunda Jamás Aquí no se confunde Nadie Aquí no se rinde Nadie La patria No se rinde Jamás 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 La patria Se rendirá Máxima moral Bueno Valga la reflexión Y sigamos nosotros Trabajando Ganando la paz Todos los días Todos los días Haciendo conciencia La revolución Es una escuela De conciencia La revolución Ha sido Y es una escuela De conciencia De valores ¿Ah? Que éramos Yo siempre pregunto esto Desde que era diputado Íbamos a las asambleas De base Siempre le preguntaba A los compañeros ¿Dónde estabas tú Hace 17 años? Le preguntaba Aquí preguntaría ¿Dónde estabas tú Hace 17 años? Y me dirán En primer grado Algunos ¿Verdad? En la escuela ¿Quiénes estaban Hace 17 años En la escuela? Pon un simoncito Levanten la mano ¿Quiénes hace 17 años Estaban en un liceo En la educación secundaria? ¿Quiénes estaban Trabajando ya Hace 17 años? ¿Dónde estábamos? ¿Qué éramos? ¿Éramos visibles? ¿Existíamos Hace 17 años? ¿Qué conciencia teníamos? Si hace 17 años Le hubieran preguntado A algunos de ustedes Que íbamos a vivir Toda esta lucha histórica Heroica Que iba a surgir un hombre Como Hugo Chávez Que iba a despertar A la conciencia Quizás hubieran Ustedes Creído Que era un sueño De esos bien bonitos Que uno a veces tiene Que se levanta emocionado ¿Verdad? Hay que ver Las luchas Que hemos dado En estos 17 años El aprendizaje Que hemos sacado De esas luchas Y la fortaleza moral Que tiene hoy Nuestro corazón Nuestro pueblo Para enfrentar Todas las dificultades Y para inventar Todos los días Nuevas fórmulas Para resolver Y solucionar Los problemas Porque hoy El poder Le pertenece Al pueblo Hoy el poder Es del pueblo Yo lo digo Y lo diré siempre Aquí estoy yo Como presidente De la república Y el presidente Que hoy tiene Venezuela No solo es Un hijo de Chávez No solo Es el continuador Del legado De este gigante De la historia Hugo Chávez Sino que es El presidente Del pueblo El presidente Que lleva el poder Por todos El presidente Que le da el poder A todos Eso es importante Saberlo Para poder aterrizar En esto Yo llevo el poder De la patria Por todos Y por todas Y mi labor es Llevar el poder Y darle el poder A quien tiene que tenerlo Al pueblo En este caso El poder económico Escúchese bien El poder económico Para abastecer Yo también te amo Saludos y aplausos ¿De dónde vienes tú? Me dio pena Guarena Un beso para Guarena Un aplauso a Guarena ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué creamos Los comités locales De abastecimiento y producción? Para hacer realidad Aquella consigna De solo el pueblo Salva el pueblo Y para darle Todo el poder Económico Financiero De abastecimiento Y de producción A quien debe tenerlo Al pueblo de Venezuela Y no a cuatro pelucones Para que le escondan Los productos A la gente A la familia Y yo le digo a ustedes Si se puede Solo por esta Por esta vía se puede Solo por esta vía Sobre todo En las circunstancias Que nos toca Enfrentar Donde el ingreso principal Del país En divisas El petróleo Se nos vino abajo Aunque ahorita Se está recuperando Un poquitico Un poquitico Pero todavía Es muy bajo ¿No? Imagínense ustedes Siempre lo decimos Que ustedes tengan Un ingreso En su casa De 30 mil bolívares Mensuales Y un día Vayan al trabajo Y regresen Con la noticia De que no Le van a pagar A partir de ahora Mil bolívares ¿Qué harían ustedes? La cabeza se le Vuelve loca Pensando ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo hago con aquello? ¿Y qué es lo primero Que uno hace? Reúne la familia Reúne la comunidad Y busca la solidaridad Y busca la solidaridad El apoyo El trabajo En primer lugar De la familia En segundo lugar De la comunidad Eso es lo que yo he hecho El petróleo Se nos vino De 100 dólares El barril A 20 dólares El barril Perdimos El 97% De los ingresos En divisas Un país Que importa El 70% O importaba El 70% De todo Lo que consumía Bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a entregar El poder a los pelucones? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a entregar La patria Al imperialismo Y al fondo monetario? Jamás ¿Qué vamos a hacer? Luchar Trabajar Producir Unirnos Convocar al pueblo Darle el poder al pueblo Ahora más todavía Eso es lo que hay que hacer Hay que sembrar Hay que sembrar Eso lo inventó Esta mujer Que está aquí Porque la estaba leyendo Hay que sembrar Hay que sembrar El que no siembra En bachaquero Va a parar Así es que A sembrar Aquí están los ministros De la siembra Wilma Castro Soteldo De agricultura Y Lorena Freitas Agricultura urbana Hay que impulsar La agricultura urbana Con fuerza Y comuna Nuestra vicepresidenta Del socialismo territorial Isis Ochoa Cañizales Los CLAP Comité locales De abastecimiento Y producción Una creación Cuando uno crea algo Es como ¿Qué ingesta? Levanten la mano A las mujeres Que han parido La gran mayoría Levanten la mano A las que han parido Más de dos muchachos Los que han parido Más de tres Más de cuatro Más de cinco Más de seis ¿Cuánto tienes tú? Cinco Cinco muchachos Entonces me dirijo A las mujeres Los CLAP Son como Quien gesta Un niño Y se cuida A sí misma A la mujer Para que Ese bebé Nazca en su vientre Crezca en su vientre Y luego Venga la vida Nosotros estamos En la etapa De gestación De los CLAP La primera etapa De gestación Así que hay que cuidar Cada paso que se dé Cuidar los CLAP Fortalecerlos A nivel local Uno por uno La cuenta que hoy tenemos Bueno en primer lugar Ya se han conformado Me informa el vicepresidente ejecutivo Y la compañera Erika Farías Del equipo Del estado mayor De los CLAP Que se han conformado Los veinticuatro estados Mayores estadales Del sistema popular De distribución de alimentos Quiere decir Que ya debemos tener El estado mayor En Amazonas Bolívar Monagas Del Tamacuro Sucre Anzuategui Nueva Esparta Miranda Caracas La Guaira Estado Varga Aragua Carabobo Yaracuy Lara Falcón Zulia Mérida Trujillo Táchira Apure Varinas Cogede Portuguesa Iguarico ¿Ah? ¿Sucre lo nombré? Fue uno de los primeros Bueno, el Tocuyo Los CLAP En segundo lugar Ministro Marcos Torres Ministro Marcos Torres Pretende La Asamblea Oligarca Burguesa Deca Mañana Mira, ellos no No lavan Ni prestan la batería No producen un tono Para que la familia Tenga su abastecimiento Y ahora Pretenden Golpear Para destruir Al ministro De alimentación Que está en las calles Con el pueblo Luchando por el abastecimiento Yo llamo a la movilización popular Al repudio De la Asamblea Nacional Aplausos ¡Aplausos! Gracias. Es una asamblea nacional con una mayoría parásita. Y ahora los casos de corrupción que le estallaron a varios diputados. Un diputado que gana 10.000 bolívares, gastando 8 millones de bolívares para alquilar un lujoso apartamento aquí en el este de Caracas. ¿Qué les parece? Y eso es la punta del iceberg de todo lo que ha llegado. Bueno, de las propias filas opositoras ha llegado. Me informaban los diputados y diputadas, bueno, de otros casos bien graves que están allí. Así que nosotros no nos vamos a dejar detener. Yo rechazo desde ya este intento ruin, inescrupuloso, irresponsable de pretender por la vía de un voto de censura. Acabar con el Ministerio de Alimentación. Y es, estoy seguro, una línea de ataque contra los CLAP. Estoy seguro. Detrás de eso está una línea para destruir los CLAP y que los CLAP no se sigan desarrollando. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Tenemos, Marco, 150 centros de acopio ya a nivel nacional. 150 centros de acopio, un poder, almacenes, camiones, productos, recursos. Yo le aprobé 8.500 millones de bolívares que se han distribuido entre todos los gobernadores, gobernadoras y protectores de Estado a nivel nacional para fortalecer el sistema de abastecimiento de los CLAP a nivel de todos los estados del país. Ya esos recursos se entregaron. Ya se están invirtiendo. Es un capital semilla. Una semilla grande, ¿no? Una semillota. Para ir fortaleciendo los centros de acopio y articulando, compañero Leon Heredia, nuevas iniciativas. Bueno, igualmente, ya nosotros hemos llegado en estas primeras siete semanas a 248 municipios. Los felicito realmente. Es una tarea titánica. 248 municipios de los 330 municipios que tiene el país. Está bien. Yo le diría ahora, fíjense ustedes, tomen nota. Consolidémonos ahí. Vamos a consolidarnos bien, a fondo. No hay que crecer, digamos, sin control. Hay que ir seguro. Paso seguro. Punto y círculo. Y de ahí, la expansión comunitaria. Igualmente, ya hemos llegado a 555 parroquias. En las visitas Casa por Casa, en Mercal Casa por Casa, etcétera, etcétera. Y además, hemos atendido ya 3.813 comunidades del país. Resumo, 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 que es muy importante para el pueblo que nos escucha por radio, que nos ve por la televisión. Y para todos los medios de comunicación, redes. ¿Quiénes de aquí tienen Twitter? ¿Quiénes tienen páginas Facebook? ¿Quiénes tienen Instagram? Telegram. Telegram. ¿Snapchat? Ese no, ese no, ese es muy recién llegado. Bueno, miren. ¿WhatsApp? Dame tu WhatsApp. Mira, digo, en los medios de comunicación de las redes sociales que hoy tienen gran impacto. El Facebook, el Instagram, el Twitter, el Snapchat. Ustedes mismos, toda esta información, vayan compartiéndola con los clubs a nivel local. Y con toda la gente que se pueda compartir en todas las parroquias, en los municipios, en los estados. Como nosotros llamábamos antes, Radio Bemba. ¿Qué se decía Aristóbulo, no? Radio Bemba. Ahora hay que hacer Facebook Bemba, Twitter Bemba, Instagram Bemba, Mural Bemba, Comunicado Bemba. Nosotros convertirnos en un poderoso medio de comunicación. Poderoso. Y Radio Bemba también. En la esquina, en la calle. Visitando a la gente. Resumo. Ya tenemos los 24 estados mayores en todos los estados. Tenemos 150 centros de acopio propios de la misión alimentación. Hemos llegado a 248 municipios. 555 parroquias y 3.813 comunidades. Además, hemos distribuido 26.465 toneladas métricas de alimento. En las visitas casa por casa, con un promedio de 15 kilogramos por familia. Nunca antes esto se vio aquí. Y tengan la seguridad que en ningún lugar del mundo esto se ve. La atención directa, el amor, la solidaridad. En la casa, en la familia. Nunca antes. Es una base de apoyo. Hemos arrancado con el mercado casa por casa. Es una base de apoyo sólido. Porque con esa base de apoyo, esa familia después complementa. Por todas las demás vías que complementa. Ustedes saben. Por aquí, por allá. Y mientras vayamos reforzando, hermanitas y hermanitos. Mientras vayamos reforzando la producción nacional. Mientras vayamos avanzando en los planes que hoy vamos a aprobar aquí. Para que ustedes se articulen directamente a las fábricas, a los campos, a la distribución mayor. Y los CLAP sean el poder para la distribución del país. Nosotros pasaremos a distribuir muchos más productos y muchas más cantidades y kilogramos por familia, por distintas vías. Por la vía de la tarjeta de abastecimiento. Por la vía del casa por casa. Por todas las vías que vayamos articulando, uniendo. Igualmente, aquí están los CLAP. Claro, esto es. No lo voy a leer por Estado. Pero sí le puedo decir que tenemos en este momento, a esta hora, pues, Aristóbulo. Un micrófono para Aristóbulo. Vale, esto es conversadito. Uno para Érica y otro para Aristóbulo. Y hay un grupo de voceros que queremos escuchar para ver su experiencia, Aristóbulo. En este momento, tenemos atención redes sociales, periodistas, comunicadores, alternativos, radios comunitarias. Atención muralista. Atención. Todos, Twitter, todo el mundo. Vamos a pegarnos, a engancharnos del trabajo, de lo bueno. Ah, está bien combatir contra ellos y sus cosas, pues. Respetémoslos allá. Ellos, ellos, ellos que hagan sus cosas. Yo lo he dicho. Nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política. Y la revolución aquí se va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta el 2018. Con todas las misiones, grandes misiones. No nos enganchemos a perder el tiempo. No nos enganchemos. Dejemos que ellos anden con lo suyo. Ahora andan con lo suyo. Pues, está bien. Me estaban acusando a mí ahora por Twitter y que yo iba a sacar una nueva lista de Tascón. Para ver la firma, quién firmó. No, vale. Dejen quieto a Luis Tascón. Pido respeto por la memoria de ese muchacho que se nos fue temprano, el diputado Luis Tascón. Dejen de atacarlo por Internet y decir que va a salir la nueva lista de Tascón. Hagan lo suyo, vale. Y déjenos a nosotros, tranquilos, trabajar, porque nosotros estamos trabajando por nuestro pueblo, por el abastecimiento, por la salud, por la vivienda, por la educación pública, por la vida. Más nada, pues, lo que nunca tuvo el pueblo, que nadie se lo va a quitar. Bueno, fíjense ustedes. Más nada, pues, pobrecito. Para eso tenemos a Jorge Rodríguez y la política en el diván. El que se sienta muy disvariado de la derecha, ahí está Jorge Rodríguez a la orden. Miren, Aristóbulo, tenemos 5.837 comités locales de abastecimiento y producción ya funcionando, trabajando en todos los estados del país. Tenemos una vanguardia de líderes y lideresas, de las cuales ustedes pertenecen, ya inscritas, organizadas y en ejercicio de sus funciones como líderes. De 11.434 voceros y voceras que mueven, son los motores, el que convoca, el que mueve, el que motiva, el que trae, el que lleva. Tiene que ser un liderazgo unitario, convocante, amoroso, que traiga a la gente, que toque la puerta del vecino y le diga, vente, vamos a hacerlo juntos, vénganse todos, vamos a trabajar, vamos a resolver y solucionar los asuntos. Fíjense ustedes. De esta vanguardia ya se ha dado la integración que yo plantee desde el primer día a Aristóbulo. Me gustaría una orientación de Aristóbulo con toda su experiencia y toda su participación. Fíjense ustedes, de los 11.434 líderes y lideresas, voceros, 985 son de una mujer, la mujer venezolana. ¿Qué es fortalecer una mujer? 4.654 son líderes naturales que surgieron. Qué bueno, excelente, casi el 40%, un poco más. Ah, Silvia, saludo a Silvia Flores, primera combatiente de la patria, ya recuperándose de la fisura en el homoplato. No nos para nadie. Hay 1.050 líderes que vienen de las unidades de batalla Bolívar-Chávez-UVC. 2.284 del Frente Francisco de Miranda. Y 2.461 que vienen de los consejos comunales, de las comunas. Fíjense ustedes, una integración perfecta. Una mujer, V. Che, Frente Francisco de Miranda, consejos comunales y el pueblo que se incorpora con su nuevo liderazgo a trabajar. Esta es la fórmula mágica, secreta, poderosa que tiene la revolución bolivariana para enfrentar y resolver cualquier tema que se nos presente, cualquier dificultad que se nos presente. Yo quiero escuchar al profesor Aristóbulo Isturi, porque en buena parte, Aristóbulo, al frente del Consejo Nacional de Economía, impulsando el motor agroalimentario, es uno de los padres fundadores de la idea de los CLAP y está encima todos los días motivando esta poderosa idea de los comités locales de abastecimiento y producción. Bueno, profesor. Bueno, muchas gracias. ¡Que viva la patria! ¡Viva la patria! Mire, presidente. Primero hay que recordar que no solo nos toca distribuir alimentos. Debemos recordarlo. Debemos recordar que también nos toca trabajar en la producción. Los CLAP deben tener el brazo de distribución y el brazo de producción. Nos toca sembrar, nos toca producir, además de distribuir. Segundo lugar, si es verdad que el núcleo del CLAP es el cuarteto, el CLAP tiene que tener la puerta abierta para que se incorporen otros sectores. Trabajadores, la juventud, los campesinos, los pescadores, de acuerdo a las características de la región. Hay que tener la puerta abierta para que se incorporen otros factores. Están también, presidente, cuando el CLAP delimita el ámbito, tiene calles, tiene sectores, y entonces surgen los responsables, ¿verdad? Los responsables de la calle. Hemos visto algunos CLAP que dicen el responsable de la calle 1, el de la calle 2, el de la calle 3, y tienen completo el diagnóstico, tanto de salud, etc. Otro elemento, no solo son alimentos, hay unos CLAP, presidente, que ya tienen determinados perfectamente los medicamentos que se requieren en las casas. Para que a través del módulo de asistencia que esté allí, del CDI, del ambulatorio, del barrio adentro, se le pueda decir la distribución de los medicamentos que requieren algunos compatriotas de manera cíclica, los requieren siempre de manera permanente. Entonces, tienen ubicado también cuáles son los elementos. De manera que los CLAP son unos instrumentos que se convierten en defensa de la revolución en cualquier circunstancia. No solamente, no solamente, ¿verdad? Hemos visto que en estas intentonas, en estos amagos que tiene la oposición, los CLAP tienen que hacer también sus asambleas y explicar a la gente, y alertar a la gente, y alertar al pueblo. Es un instrumento fundamental de defensa de la revolución bolivariana, presidente. Así es, profesor Aristóbulo Ituri, gracias. Yo quiero escuchar a una compañera que, sin saber, como decía el Chavo del Ocho, ¿cómo decía? Sin querer queriendo, fue promotora de esta idea. Para que ustedes vean cómo nacen las ideas en una revolución. Nacen en la base, en el pueblo, en la calle. Y cuando hay una revolucionaria con moral, que no se deja abatir por las dificultades y los problemas que a veces surgen en la vida, es capaz de generar, desde su propia fuerza de mujer luchadora, respuestas que después puedan multiplicarse a nivel nacional. Y así es el caso de la alcaldesa del municipio Trinidad, en Yaracuy, Yosmary Guevara, quien inició junto al gobernador León Heredia, las primeras experiencias. Y yo quiero que nos las explique. Yosmary, bienvenida. Gracias. Un saludo combativo, presidente. Y amoroso de todas las mujeres yaracuyanas, que amamos y sentimos la revolución, en lo más grande y en lo más doble, que es nuestro vientre, para dar vida y cariño y amor a todo ser humano. Bueno, esta experiencia nace de ir todas las tardes a evaluar cómo iba la situación de las colas en mi municipio. Y de allí se me acercó un consejo comunal, quien hoy está aquí, una de sus jefas de calle, para plantearme la posibilidad de que pudiéramos hacer un censo y organizar a la comunidad para que la comunidad asumiera la distribución de alimentos. Comenzamos a evaluar la situación, ver lo que ocurría todos los días, los bachaqueros, las colas, el maltrato. Y asumimos que todo aquel que se acercaba o que le dábamos una función, a la final se nos convertía en vampiros. Y decíamos vampiros, porque así llamamos a todo aquel bachaquero miserable, egoísta, malvado, que acaba con nuestro pueblo. Y nosotros las mujeres somos las más golpeadas por esta situación. Personas que utilizan de manera inescrupulosa a sus hijos para bachaquear, para comercializar. Muchas personas que lamentablemente también con algún tipo de diversidad funcional que también se prestan para bachaquear. Personas adultas mayores que también se prestan. Es una cosa monstruosa. Pero poco a poco, organizando a nuestro pueblo, formándolo, generando en él conciencia, amor, desprendimiento, como nos lo enseñó Chávez. Fuimos organizando a la comunidad de Nuevo Boraure II a través de los jefes de calle. Nos costó mucho. Pasamos más de 15 días llevando críticas muy fuertes. Gracias también al apoyo de nuestro gobernador Julio León Heredia, quien fue una de las personas que nos motivó y nos dijo algo de los productos que lleguen a los comerciantes asiáticos debe ir a la comunidad. Analicen ustedes esa posibilidad. cuando se me acerca el Consejo Comunal y me plantea que ellos quieren que hagamos un censo y comencemos a organizar la comunidad, hicimos dos días de trabajo, ciudadano presidente. Y le puedo decir que ocho meses después, hoy, 27 de abril, para mí, es motivo de orgullo estar aquí parada frente a este pueblo venezolano que llevamos en nuestras venas sangre de Bolívar, sangre de una Luisa Cáceres de Arizmendi, sangre de una Manuelita Sáenz, de Hugo Chávez, nuestro principal y segundo líder, libertador, que nos ha dejado como legado defender esta patria con esmero, con amor, con tesón, con pasión. Y lo hicimos y lo seguiremos haciendo. Nuestra experiencia fue una experiencia llena de amor, de humildad, de dar todo lo mejor de nosotros por amor al prójimo. Y hoy, gracias a Dios, primeramente, y a la Santísima Trinidad, santo patrono de mi municipio, podemos decir que las 38 comunidades que conforman mi municipio, todas llegan casa a casa, no hay cola, le hemos hecho una guerra acampal a los bachakeros, le hemos dado duro, nos han querido a milanar, pero nosotros muy valientemente le hemos dicho no volverán y no volverán más nunca porque ellos son personas que no tienen sentimientos, que no tienen corazón, que no tienen humildad, que no aman al prójimo, que no sienten el dolor de nadie porque los promueve el odio, la maldad. Y bueno, Venezuela, Dios mediante, con el esfuerzo de todos nosotros, saldrá adelante porque tenemos en esta revolución hombres y mujeres de vanguardia que lo daremos todo para que los CLAC, Venezuela y el mundo sepan que en Venezuela sí tenemos patria y esa patria la vamos a defender con todo, pero especialmente con nuestro corazón, presidente. Un aplauso a John Mari Guevara. Sube para acá, John Mari, para darte un abrazo, por favor. John Mari Guevara habla con el corazón, habla suavecito, pero lo que lanza es un misil de moral, de ética, de amor. Tenemos que multiplicarnos en miles y miles de mujeres y de hombres como John Mari. Gracias. John Mari dijo grandes verdades. Es una batalla no solo económica, es ética. El capitalismo salvaje en medio de esta guerra lamentablemente ha inoculado nuevamente en la mente y en la forma de actuar y de vivir de miles de venezolanos. Son venezolanos y venezolanos los bachaqueros, ¿verdad? Quienes los dirigen son mafias. Los articularon. Hay dos mafias. La mafia pelucona. Toma nota, Erika Marcos Torres, vicepresidente, no le he saludado, el vicepresidente de Economía, nuestro camarada Miguel Ángel Pérez Abad, ministro de Industria, Comercio. Le toca el comercio. Tomen nota, vicepresidenta Isis Ochoa Cañizales. Ese nombre es raro, decirlo rápido. Isis Ochoa Cañizales. Tomen nota, compañeros del Estado Mayor, hay dos mafias identificadas. Yo diría la mafia pelucona, y ustedes me entienden, ¿verdad? Cuando yo digo pelucona, es de la oligarquía que controla el poder, que produce o importa. y hace un embudo en los procesos de distribución, y si va a distribuir ocho camiones, manda dos camiones legal a donde tiene que mandar, y los otros seis los entrega a la red de contrabando y de bachaqueo, que es una sola, la red de contrabando y bachaqueo. en los estados fronterizos con el mar Caribe, con Colombia, ustedes lo saben, ustedes lo saben muy bien, qué batalla tan fuerte, porque es una sola mafia, la mafia de los pelucones es la mafia de las mafias, y le estamos cayendo, hay que caerle con más fuerza a identificar a las Marcos Torres, son los que te están dando el voto de censura, mira de la cara, quien te está dando el voto de censura a ti, es la mafia de los bachaqueos pelucones, que se ponen una máscara en un día, y al otro día se la quitan, y alzan la mano para destruirte a ti como ser humano, como general de la patria, y destruir la misión de alimentación y el ministerio de alimentación, decir la verdad. Entonces, esos son, esos son, yo quiero identificarlo, es una de las tareas que le entrego a este equipo del Estado Mayor Nacional, pero esa tarea la van a hacer ustedes, yo quiero identificar las mafias de distribuidores, bachakeros, malandros y ladrones en todos los estados del país, parroquia por parroquia, parroquia por parroquia, apellido, y donde actúa. Eso solo lo pueden hacer ustedes. Claro, hay estados donde se concentran los sistemas, como decía Nelson Moreno en la reunión de gobernadores en estos días, hay estados donde se concentran los sistemas de almacenamiento de parte de estas mafias, y ustedes me entienden bien, y las otras, el segundo nivel de las mafias son los que controlan a los bachakeros, que se fueron organizando ya hace dos años, yo lo denuncié, son mafias delincuenciales que van por debajo, en la frontera todas son controladas desde el lado colombiano, y aquí, ahí, ¿cómo le diría yo? Un mezclote bachaquero derecha, un mezclote, o sea, un mezclote que uno agarra y mete de todo ahí, hay un mezclote entre la derecha conspiradora, perversa, que solamente provoca daños al país, poniendo dinero, buscando bachaquiar gente para crear descontento, y mafias de bachaquero que, bueno, se han organizado tremendamente, y, bueno, han incorporado gente. Libertador Simón Bolívar decía una verdad que cabe perfecta por su vigencia, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Con los bachaqueros hay que actuar en tres direcciones, en primer lugar, que respeten la ley con la autoridad, en segundo lugar, buscando a todo el que pueda ser buscado para que salga de ese sistema que lo daña a él, a ella, a su familia, y daña a la comunidad, salga del sistema del pueblo ignorante que es instrumento ciego de su propia destrucción. Porque si ese grupo de hombres y mujeres, bachaqueros y bachaqueras destruyen su comunidad, su estado y esta patria entra en caos, ellos creen que se van a salvar, que sus hijos se van a salvar. Si la derecha llega y el imperialismo toma el poder político y privatiza la educación, la salud, las viviendas, ellos creen que ellos se van a salvar. No, serían los primeros, miren, caer. Hay que actuar, digo, en una segunda dirección, identificar y buscar familia, bachaquera, y hacer un trabajo, hacer un trabajo de conciencia, de ética, de valores. Yo que soy cristiano, digo, un trabajo en el ejemplo de nuestro Cristo redentor que dio su vida por todos nosotros. Y yo que soy chavista, digo, un trabajo demostrando como Chávez vio lo único que tenía, su propia vida, su cuerpo. Chávez entregó su cuerpo, era lo único que tenía. ¿Y a quién se lo entregó? Al pueblo. ¿Cuántas cosas le hicieron a Chávez? Y de un ser humano, él pudo desistir en un momento dado, o no. Y él no desistió. Y nos enseñó que los revolucionarios no desistimos, nunca nos rendimos. Y en los momentos de mayor dificultad, vamos con más fuerza para adelante, con decisión. Los bolivarianos, aquí están los dos, miren. Por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Píntenlo en las palinas. todo el mundo, confía en el poder de la palabra y el poder del ejemplo. Ustedes confíen en sí mismos para que ustedes vean cómo vamos a ir arropando y recuperando ética, espiritual y moralmente a importantes sectores del pueblo que lamentablemente han caído por una u otra razón en el bachacarismo y le hacen daño a su propia familia. Y le hacen daño a su propia patria. Dije la primera, la autoridad de la ley. Dije la segunda, el poder de la palabra, el ejemplo y buscar salvar a esos compatriotas. Y digo la tercera, la más poderosa, la más poderosa de todas, ¿verdad? Lo que dijo Josmari. ¿Cuál es? El éxito, el triunfo de los comités locales de abastecimiento y producción. Este es el arma secreta para que se acabe bachacero. Donde se consolida un CLAP, no hay bachacero con reumatismo, pues. No hay. Donde hay un CLAP trabajando, va cediendo, pues. Va cediendo. Todo esto al lado de diversas decisiones, medidas, productivas. Por eso es que lo llamamos comités locales de abastecimiento. La gran revolución económica, Josmari, que tenemos que hacer es productiva. Pero productiva no es suficiente. Tiene que ser una revolución para transformar los sistemas de distribución y comercialización y fijación de precios. Donde el capitalismo es hegemónico y tiene todo el poder en Venezuela. ¿Dónde? Alguien dirá en la Asamblea Nacional. No. ¿Dónde la burguesía parasitaria es hegemónica? Alguien dirá en la gobernación de Miranda. Es verdad. Sobre todo si de parásito se trata. Es verdad. Pero no, no me refiero a eso. ¿Ustedes saben dónde? Hermanos, camaradas, líderes, lideresas. ¿Dónde? ¿Dónde Aristóbulo? Pérez Abad. ¿Dónde la burguesía parasitaria, pitiyanqui y antipatria es hegemónica y gobierna y domina en los sistemas de distribución? ¿Ustedes saben qué son los sistemas de distribución? Cuando tú produces un producto y sales en una gandola de la fábrica, ahí empieza el proceso de distribución. Todos los sistemas de distribución mayorista y comercialización del país, puedo decirlo hoy, todos están incorporados al golpe de Estado y a la guerra económica. No hay hueso sano. Sé lo que digo. Y los CLAP se tienen que crecer y los CLAP organizados por Estado tienen que hacer la revolución económica y controlar los sistemas de distribución y comercialización. Y el gobierno bolivariano tiene que ponerse al frente de esto. Tenemos que ponernos al frente de esto. Esta es la verdad verdadera, pues. Nosotros vemos, no, que aumenta la producción en tal rubro y uno va para la fábrica, manda, no, estamos produciendo más. ¿Y por qué no aparece el producto? Ah, porque salen ocho gandolas para allá, para UBA, ocho gandolas para Colombia, ocho gandolas para los bachakeros y dos gandolitas para los sistemas de distribución interna. Una guerra, un golpe económico, es que alguien lo duda. Hemos resistido, pero debemos pasar de esa fase de resistencia, almirante en jefe, usted que es experta estratega militar y ahora está en la política directamente como líder del bloque de la patria, del congreso de la patria de los militares venezolanos. debemos pasar de la resistencia activa a la contraofensiva revolucionaria en el campo de la economía. No podemos quedarnos en la simple defensa o resistencia. Estrategia. ¿Verdad? Y los CLAP han arrancado muy bien, haciendo lo que hay que hacer y pensando más allá los pasos que hay que dar. Por eso es tan importante este primer encuentro nacional de los comités locales de abastecimiento y producción. Por aquí tenemos también a otras compañeras, Dilcia Ochoa. Dilcia Ochoa es vocera del CLAP de La Manga, Estado Cogedes. En el PAO nació Dilcia Ochoa. Tiene dos hijos. Es licenciada en educación graduada en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Dilcia, tú y yo nos conocimos por televisión en un pase que hicimos, ¿verdad? Bueno, realmente he estado en oportunidades, en actividades, pero... Perdón, no se escucha bien. Yo creo que es bueno que tú agarres el micrófono más bien. Bueno, realmente he estado en varias oportunidades, en actividades, presidente. Correcto. Pero para mí es un honor tenerlo hoy aquí frente a mí y frente a todos estos camaradas. Y para mí también que ustedes estén compartiendo su experiencia, ¿no? Compañero. Yo quise, camarada presidente, apuntar, porque a veces a uno se le escapan las ideas. Viste, una mujer organizada, educadora tenía que ser. Sí. Nos va a dar una clase. Así es. Aristóbulo te va a evaluar, porque él es el profesor mayor. Así es. Mi padrino de graduación, el ministro de educación, que por ahí creo que lo vi en las cámaras. Bueno, pero vamos a dar el inicio. Primero quiero comenzar con el guito de guerra. ¡Viva Chávez! ¡Viva! Un saludo revolucionario y chavista para todos los presentes. Quiero agradecer primeramente a Dios, al gigante Hugo Chávez, por darnos la oportunidad de conocer, hacer y compartir con nuestras comunidades. este derecho con nuestras comunidades. ...de su hermano, estoy en representación del Estado Bolivariano de Cogedes, muy especial el municipio Pau, San Juan Bautista, y represento los clases del mismo. El Pau es uno de los nueve municipios más grandes del Estado Cogedes, cuenta con más de 18 mil habitantes. Está comprendido por cuatro ejes, el eje norte, sur, este y el oeste, que por supuesto, camarada presidente, altamente comunero. Por donde usted meta, como quien dice, la cabeza, ahí están las comunas. Tenemos nueve comunas en nuestro municipio. Un municipio altamente chavista, madurista y comunero, rojo, rojito. Cuenta, como ya le dije, con nueve comunas, 37 VCH, 11 CLP y 109 consejos comunales. Me disculpa la extensión, pero quiero aprovechar el tiempo. Comité Local de Abastecimiento y Producción fue conformado en nuestra comunidad con una primera asamblea el día nueve, informativa. Luego, el día 11 de marzo, se dio la otra asamblea, el cual fue la primera a informar con las instancias regionales y luego la segunda con las estadales, donde hubo una participación inmensa. Y quiero felicitar a la gobernadora Erika Faría por ese gran logro que ha logrado en nuestro municipio. Ese día, presidente, yo decía, aquí está Chávez, aquí está Chávez, aquí está el sueño de Chávez. Estábamos todos frente a Francisco de Miranda, Mincomuna, una mujer, Poder Popular, Consejo Comunales, Guardia Nacional, bomberos, camarada, bomberos. Así, bueno, se le dio esa participación a este gran equipo con el pueblo. El pueblo se quedaba asombrado, comandante Maduro, porque él decía, es increíble, el pueblo está en la calle. Y fuimos a cada casa a tocar la puerta. Si es cierto, camarada, que nosotros en nuestras comunidades tenemos personas que no están con nosotros, pero hay personas que están equivocadas porque se dejan manipular, porque así como ellos dijeron, que una vez que ellos ganaran la asamblea, las colas se acababan, cosa que es falsa. Nosotros aquí tenemos que demostrarle a nuestro pueblo que realmente la revolución se hace con el hijo de nuestro comandante Chávez, Nicolás Maduro. Y todo este tren que tenemos acá, por supuesto con ustedes como pueblo, todos unidos, todos unidos. Luego, camarada, ese día 12 de marzo se llevaron esa jornada casa a casa, donde hubo personas que quizás pensaban que era una mentira, que íbamos a llevar esa bolsa y los íbamos a engañar. Pero hubo un compromiso, porque nuestro hermano y nuestra camarada Erika, igual que todos ustedes dieron esa palabra de compromiso, y a los 15 días le estábamos llevando la comida otra vez. Un alto grado de agradecimiento, camarada. De verdad que las comunidades hoy en día creen en la revolución. Creen, los que estaban un poquito dudosos, están creyendo. Camarada, pero no podemos bajar la guardia. Vamos a seguir, vamos a visitar ese casa por casa. Vamos a ver las necesidades de cada persona. Porque tenemos casas donde hay viejitos que quizás necesitan unos pañales. Hay casas donde necesitan medicamentos. Hay niños que no consiguen pañar, porque la derecha patria se está aprovechando. Así como nos tocó a nosotros, porque lamentablemente buscó la vulnerabilidad de nosotras las mujeres. ¿Dónde están? En los alimentos, en nuestros hijos, en las toallas. Todo lo que tiene que ver. Pero esto, camarada, también tiene que servir de reflexión. Porque yo recuerdo a nuestro gigante, que cada día él nos decía, siembren, vamos a sembrar, vamos a hacer fábrica de pañales, vamos a hacer jabones artesanales. Y nosotros no le paramos, camarada, porque pensábamos que lo que estaba haciendo la derecha era mentira. Ahorita lo vemos que es una realidad. Bueno, camarada, tengo que decirle que dentro de todo este trabajo, el Clalamanga ha, así como nuestra camarada, ha inventado, como lo dijo vos, o inventamos o erramos. En la asamblea y en el casa por casa, le hacíamos las propuestas a nuestros camaradas. ¿Para qué? Para que convirtiéramos el centro de acopio en un centro de semillas. ¿Cómo? Porque no se necesitamos para sembrar las semillas transgénicas. Nosotros podemos, si compramos un pimentón, esa camarada puede guardar esas semillas, no las guarda. Y el día que le vamos a entregar la bolsita, ese día hacemos el trueque. Pero no es solo eso, camarada. Nosotros vamos a trabajar artesanalmente, porque no necesitamos de las bandejas de gastar plata. Fíjense ustedes, camarada, presidente Maduro, que nosotros inventamos con los cartones de huevo. ¿Para qué? ¿Cuántos huequitos, vamos a decirlo así, o espacios, tiene un cartón de huevo? Treinta y seis. Si nosotros plasmamos las semillas acá, son treinta y seis matas que vamos a tener. Esto es lo que nosotros tenemos que socializar, Dilcia, socializarlo. Esa experiencia tan grande, jamás las televisoras, en manos de la burguesía, la van a sacar, ¿verdad? Claro que no, camarada. Ellos sacan, montan la noticia para desmoralizar al pueblo, golpearlo psicológicamente. Pero el esfuerzo que están haciendo un millón, dos millones de mujeres como Dilcia para levantar nuestro país desde su casa, desde su comunidad, es algo heroico, digno de admiración. Y tenemos que buscar multiplicarlo, que lo conozca, además que lo pueda transmitir con esta forma tan sencilla que Dilcia nos está dando esta lección magistral. Y que no solo se queda ahí, camarada presidente, porque nosotros buscamos en nuestras comunidades a aquellos señores de la tercera edad para que nos enseñaran a hacer el secado de las semillas. Se hizo con un proceso de ceniza, luego sol, luego lo llevamos a la siembra. Y una vez que tenemos estas plántulas, nosotros vamos a pasar casa por casa a llevarle a cada familia a estudiar un espacio donde esto se pueda dar. Y hacerle control y seguimiento. Presta el micrófono a Lorena. Yo quiero que Lorena, fíjate, todas estas experiencias, nuestra ministra de Agricultura, urbana, ella ha venido recogiendo y construyendo este ministerio que no existía. Un frente de batalla nuevo que abrimos y está el plan de los 100 días para empezar a crear y multiplicar todas estas experiencias. Pero están surgiendo tantas experiencias que hay que hacer un gran esfuerzo para ir aprendiendo. Nosotros estamos invirtiendo. Yo le aprobé un conjunto de recursos hoy para la producción a gran escala de maíz, de arroz, de pollo. Garantizando un conjunto de importaciones con lo poquitico que está entrando. Las CLAT garantizan, miren, las CLAT garantizan que se cumple una fórmula cristiana. Hacer mucho con poco. Es una fórmula de Cristo. La fórmula de Cristo que multiplicó. Ustedes saben que multiplicó Cristo. Panes y peces y conciencia y valores. Y nosotros los CLAT tenemos que convertirlos en eso, multiplicadores. Hacer mucho con poco, o yo diría, hacer mucho con lo que tenemos. Inventando. Inventamos o erramos, dijo el gran Robinson de Caracas, Simón Rodríguez. Esa plántula que nos está mostrando, ¿de qué es? Tenemos una de pimentón y una de ají. Imagínate tú. ¿Qué te parece, Lorena? ¿Cómo van esas experiencias? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, presidente. La compañera aquí está, de alguna manera, concretando esto que Aristóbalo nos decía. El brazo productivo de los CLAT. Que no solamente se trata de identificar la necesidad, sino la potencialidad y los recursos con los que ya cuenta la comunidad. Y esto lo estamos viendo en múltiples espacios que estamos visitando en cada uno de los domingos de siembra. Cuando nos desplegamos. Toda la iniciativa que está teniendo nuestro pueblo y está haciendo resurgir en el país una nueva manera de producir alimentos. Ya lo decía la compañera, no tenemos que esperar que llegue la semilla importada, que seguramente viene con paquetes tecnológicos, ¿verdad? Que han privatizado, han patentado la semilla, la biología, la diversidad biológica que nos ofrece la naturaleza. Y nosotros, en cada acto de siembra, en cada acto de extracción artesanal de una semilla, es un acto de soberanía, es un acto de liberación. Y eso que se está haciendo a partir de los CLAP, bueno, no es otra cosa sino las herramientas que como pueblo estamos desarrollando para dar ese salto productivo hacia un nuevo modelo soberano de producción de alimentos y en esa medida avanzar en nuestros procesos de liberación, romper las cadenas que hoy se manifiestan en la dependencia de paquetes tecnológicos de maneras de importar alimentos. Entonces, fíjense que esto que hoy sucede en los CLAP, presidente, que es la distribución de alimentos, próximamente tiene que manifestarse en los CLAP en la planificación productiva. Una de las cosas que hemos reflexionado en el Estado Mayor de los CLAP es la necesidad de que cada CLAP conozca la cantidad de alimentos que requiere una comunidad, que pueda saber los niveles de consumo en su mayor detalle y en esta medida pueda planificar la superficie que se va a sembrar o la superficie que se va a producir. Es decir, no solamente esperar que llegue la bolsa o conformarnos con la bolsa que nos llegue, sino saber cuánto necesita la comunidad y en función de eso planificarnos para producir. Correcto, fíjate, Lorena, Wilmar Castro y el ministro de Pesca y Ecocultura, un nuevo ministerio que cree. Ustedes tres, y el ministro de Alimentación que está, ustedes tres deben crear ya, ya, pero eso es ya, la articulación, comunicación y trabajo, conjunto con todas las CLAP del país, porque las CLAP son nuestras piernas, nuestros brazos, nuestro cuerpo. Para que ustedes vean cómo las CLAP van a ser los ojos para ver si de verdad en el terreno tal encogida se está produciendo maíz o el tipo se cogió los reales y no produjo nada. ¿Ah? ¿Se han visto casos, verán? ¿Ah? Pero además, para apoyar todo este esfuerzo, fundamentalmente Agricultura Urbana y el Ministerio de Pesca y Acuicultura. Compañero, vicepresidente de Economía, camarada profesor Aristóbulo, ministro de Alimentación, el ministro Bilisario está hoy desplegado, se no para, se incansable. Es como Aristóbulo, pues, andan todos los días en un estado aquí, un estado ya desplegado, desarrollando con los consejos de pescadores, con el Frente Nacional de Pescadores, con los sectores privados, desarrollando un nuevo nivel. Pero, camarada, lo que nace nuevo tiene que nacer bien, no puede nacer torcido. Así que, la mejor forma de que todo lo que están haciendo en la revolución pesquera y de la acuicultura nazca bien es que nazca articulado, así, hermanado, matrimoniado con los CLAP, así, cerquitica, al ladito. Pues, el pescado que se pesca ya sabe dónde va a ser su destino en el CLAP tal, el CLAP tal y el CLAP tal. Para que no haya coba, pues. Para hacer de las ferias del pescado muy buenas, sabrosas y exitosas, a las ferias del pescado de los CLAP. ¿Ah? Sabrosísimo. Cuando lleguen los barcos de atún, a mí me gustaría ver esos atún. A mí me regalaron uno. Yo los quise pagar, no dejaron un regalo. No, tú, ni llegamos, Silvia y yo, el atún así, lo fileteamos, ordenamos, bueno, y le mandamos a toda la familia, ¿verdad? A toda la familia, a gente amiga, en reuniones que tuvimos. Qué atún está sabroso. Y por ahí están por llegar los nuevos barcos. Bueno, la caravana de la Sardina, yo le incorporé 45 camiones que llegaron, de los más modernos de China, la caravana de la Sardina. Ya tiene más de 60 camiones y mira, esa caravana va todos los días, rum, rum. Ah, pero tenemos que chequear, Estado Mayor, tenemos que chequear que la caravana de la Sardina, que la feria de la pesca, todo eso vaya, 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 así, así, de la mano de los CLAP. Para mí, Dircia, los CLAP, tú no has terminado, los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, son el gran instrumento de la revolución bolivariana, fundada por el comandante Chávez, para superar y vencer la guerra económica. Así lo creo, así lo estoy viendo, y así lo vamos a lograr. Hemos dado con el punto que va a permitir que todo lo que se está moviendo llegue, que todo lo que se está moviendo llegue. Y ustedes son las protagonistas, y miren el nivel que tienen ustedes de amor, ah, porque lo que me dijo el Libertador también, talento sin probidad es un azote. Nuestro pueblo tiene, como tú, Dircia, tiene talento, formación, y tiene lo más grande, el amor por la patria. Que eso, mira, no se compra en botica, como se dice, y tienen probidad, honestidad. Dircia, redondea. Bueno, así es, camarada, pero esto no termina acá, porque también estamos, vamos con la producción de jabones artesanales, también en la comunidad, porque como plan piloto vamos a llevar eso. Por la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición, estamos creando una conciencia para que las personas hagan su arepa de ñame, chicha de yuca, pasticho de plátano, y así sucesivamente. Esto se lo debo, camarada, presidente, a una participación como HP al Instituto Nacional de Nutrición. Entonces, pero quiero decirle algo en lo personal y en lo particular. Presidente Maduro, como gran hijo de Chávez, y todos ustedes que están allí presentes, no vamos a dar un paso atrás. Vamos a seguir esta revolución, camarada, presidente, no nos las quitarán, porque será con nuestra sangre que tenemos que dar, pero la daremos por la revolución. Muchas gracias. Que viva la patria, que viva la mujer venezolana. Dircia. Bueno, Dircia habló bajito y calladito, tranquilita. Y al final, le surgió el volcán que llevamos todos por dentro, la llamarada sagrada de la patria, que nos hablara el comandante Chávez. Esa llamarada sagrada que llevara nuestros libertadores. Estamos, fíjense, en un sitio... Levanten la mano a los que nunca habían estado en este teatro tan hermoso. Bueno, déjeme decirle que este teatro a nosotros nos recuerda mucho al comandante Hugo Chávez. Yo quiero saludar, no sé dónde están ahorita, a los jefes militares, al rector de la Universidad Militar Bolivariana, al director de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. A todos los cadetes y a las cadetas, un gran aplauso al futuro militar de nuestro Ejército y de nuestra Fuerza Armada. Todo un lugar de grandes recuerdos para nosotros. Porque aquí se forjó el espíritu del cadete Chávez. Aquí se formó Chávez. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Aquí se formó ese muchacho cuando llegó 17 años. La misma edad que tenemos nosotros ahorita. 17 años de revolución. Pues en la revolución todos nacimos de nuevo. Como dice nuestra ministra Gladys Requena. Un aplauso a nuestra ministra de la mujer. ¡Aplausos! Aquí se graduó nuestro ministro de Alimentación también. Cuando era cadete por allá. El niño Marco Torres. Comandante llegó aquí de 17 años. Quería ser pelotero. Del Magallanes. Y seguir la carrera del béisbol profesional. Pero apenas llegado aquí, como nos lo contó tantas veces, se consiguió con Bolívar. Con las huellas de los libertadores. Se consiguió con el espíritu inmortal de la patria que se había hecho. Y supo del honor militar. Y supo de la moral bolivariana. Y cuando salió de aquí, ya graduado como subteniente, se había forjado en él un espíritu revolucionario. De un bolivariano que salió a la calle fue a hacer revolución. Como subteniente, como teniente, como capitán, como mayor. Como teniente coronel, como comandante. Así que es muy importante. Los lugares encierran sus misterios, ¿verdad? Su historia, su cosa. Los lugares. Este es un lugar que encierra ese misterio. Grandioso que vio nacer a la generación bolivariana. Que salvó a esta patria. La generación encabezada por nuestro comandante, Hugo Chávez. Muy importante algo que dijo Dilcia. Y yo quiero que también tomen nota. Mire, que nada... Esto es una jornada de trabajo. Cuando venimos aquí es... A ver temas. A compartir propuestas. A tomar decisiones. Y estas decisiones deben transformarse inmediatamente en un documento rector. Pero inmediatamente. Hoy ya a las 12 de la noche tiene que estar escrito el documento rector del primer encuentro de los comités locales de abastecimiento y producción. Sencillo. Con las decisiones fundamentales. Orientaciones. Porque estamos construyendo. Construyendo. Entonces, fíjense. Las claps tienen que hacer punto y círculo. ¿Verdad? Volví a decir las claps. Porque lo que pasa para mí... La clap es una mujer. Las claps. Por eso yo digo las claps. Y el equipo todos los días me está corrigiendo. Son los claps. Para mí son las. Las claps. Las y los. Fíjense. La metodología. Easy. Sobre eso tenemos muchas experiencias. Técnicas de agua. Las mesas técnicas de agua. Fueron como el primer instrumento. Y una de las tareas que se le dio a los comités de tierra urbana también fue hagan el mapa. Eso está hecho. Los consejos comunales lo tienen. Las comunas lo tienen. Sobre el mapa. Cada clap debe hacer punto. Círculo. Círculo. En su mapa. Y todo lo que hay alrededor de ese punto y círculo. Las claps deben trabajarlo para estabilizarlo. Sea público. Sea privado. Sea mixto. Sea pequeño. O sea grande. Las claps tienen que ser un gobierno económico en su comunidad. Vamos a ver, mira, que hay unas mujeres que se pararon. ¿De dónde vienen ustedes? Trujillo. No, ellas, ellas, ellas. Trujillo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es tu nombre? Somos del estado Trujillo. Municipio San Rafael de Carvajal. Parroquia José Leonardo Suárez. ¿Qué me estás mostrando tú ahí? ¿Qué traen ustedes? Las muchachas. Somos de la parroquia José Leonardo Suárez. ¿Todas las muchachas que están ahí? Sí. Ellas son, ellas son de parte de la zona agrícola arawanay. Ella le explicará. Yo soy el Consejo Comunal de la Esperanza. Buena, saludos. ¿Cómo te llamas tú? Alcali González. Arcadia. Alcális. 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 ¿Ese mapa qué significa? Cuéntame. Este mapa es el urbanismo donde nosotros vivimos. Hacemos vida activa acá. Es el urbanismo Brisa del Araguanay. Aquí nos encontramos lo que es la base agrícola, manos a la siembra por la revolución. ¿Y ustedes fundaron su CLAP? Sí. ¿Cuántas familias trabaja el CLAP que usted pertenece? Nosotros somos, en la familia que nosotros integramos tenemos 419 familias. 419 familias. CLAP fuerte, grande. Dentro del urbanismo hay 1.072 familias. ¿Cómo hace con el resto? Son 3 consejos comunales. Correcto. Terraza del Araguanay, el Centro del Araguanay y Brisa del Araguanay, que somos nosotros. ¿Y cómo van a ser para atender a todas esas familias de los urbanismos? ¿Van a fundar nuevos CLAP? Sí. Ya tenemos organizado cada consejo comunal con el CLAP, con la VCH, con una mujer, con lo de frente Francisco de Miranda. Ya tenemos todo organizado. Ya va, que estaba conversando aquí con el compañero. Se trancó la silla. Yo, fíjate. En la base agrícola nosotros tenemos una casa de cultivo, tenemos una casa de plántula, tenemos dos semiprotegidos. Tenemos un área donde ahorita la estamos habilitando para el vivero, un lubricario que también estamos fabricando y abastecemos todo lo que es la 1.072 familias, lo que nosotros cultivamos. Cosechamos y le distribuimos a todos, punto y círculo, porque atendemos todo el urbanismo y fuera también. Correcto. Bueno, un aplauso a esta muchacha de Trujillo. ¡Que viva Trujillo! Amén. Gracias, gracias. Ahora, fíjense ustedes, estaba diciendo, para que ustedes se alborotaron todito. Allá dice San Benito. Por aquí, ¿quién está? ¿Quiénes son ustedes? ¿De qué estado? ¿Carabobo? Yaracuy, Yaracuy ya habló con Dilcio. Vamos a sentarnos, fíjense. Yo quiero escuchar de Caracas a una compañera, Milagros Alfonso, vocero de CLAP, Ezequiel Zamora, de Gramovem, ¿verdad? Un aplauso a esta mujer, pura mujer en la lideresa, la jefa. Mira, muy importante, Milagros, Dilcia y todas las mujeres, Alcalis y todos los líderes y los líderes que están aquí presentes de los CLAP. Todo el tema de la organización, por calle, por edificio. Yo les digo algo, por ejemplo, nosotros ahorita estamos con la gran misión Hogares de la Patria, para proteger los hogares que todavía están en pobreza crítica. Protegerlos integralmente. Pero tenemos la tarjeta de las misiones, que saben ustedes, yo he podido financiar con los precios de la gasolina que pudimos establecer hace unos dos, tres meses, ¿no? Más o menos. Ahora, yo he insistido mucho, pero yo quiero que ustedes lo debatan en la base. Si me quieres dar una opinión, además de lo que quieres expresar, dame tu opinión. Libertad de expresión. Pero yo quiero que ustedes debatan en la base. Porque yo creo que en un momento dado el desarrollo de los CLAP, nosotros tenemos que proceder a que cada CLAP pueda tener organizado al pueblo, a las familias que atienden, a través de una tarjeta de abastecimiento seguro. Que es como un censo. Es una idea que yo tengo. Y creo que ha llegado el momento preciso, con la organización precisa. Ahorita tenemos 5.800 CLAP. Estamos atendiendo unas 400.000 familias. La meta de toda esta fase de arranque es un millón de familias, a paso seguro. Y después vamos a tratar de llegar a 2 millones de familias. Imagínense ustedes, un millón, 2 millones de familias atendidas directamente, ¿no? En un proceso de abastecimiento, producción, intercambio, donde hay participación, comprensión. Imagínense ustedes, 2 millones ya organizados en tarjetas. Mira, esa es la mejor vacuna contra bachaquero, contra mafia. Ahí a esa tarjeta no entra bachaquero. Esa es la vacuna que necesitamos. Esa es la polivalente. Mira, ahí hay una compañera con su tarjeta de las misiones, ¿no? Bueno, milagro, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¡Chave vive, vive! Un saludo revolucionario y patriota a todo el tren ministerial y a nuestro comandante, presidente obrero Nicolás Maduro. Le voy a empezar a dar la opinión sobre la tarjeta de financiamiento. Yo opino que ahí debemos hacer un estudio socioeconómico bien profundo, ¿no? Porque a veces estamos organizados de forma, pero no de fondo, ¿no? Y a veces erramos en la asignación de los mismos. Así es. Pero también podemos hablar de que sea una tarjeta provisional, porque yo sí creo que tanto todas esas vengas que se dan, de Rivas, de Madre de Barrio, deben tener un fin. O sea, hay que sacar a esa persona de la pobreza extrema. Hay que educarla, ponerla a producir, a trabajar, para que ese financiamiento pueda ir a otros espacios, para ir fortaleciendo todas esas zonas que están en silencio y en pobreza extrema. No creo que la revolución se haya hecho, y ahí creo que estamos entre cuadros políticos, ¿verdad? La revolución no creo que mi comandante cuando dijo por ahora y empezó a avanzar en este proceso revolucionario, no era solamente para darle solamente al pueblo. Hemos sido muy paternalistas y tenemos que reconocerlo. Es darle al pueblo para ayudarlo a salir de la pobreza y del umbral de la pobreza, que le decíamos a la gente de la FAO, aquella vez que usted estuvo en Gramoven, cuando dijo los milagros y los milongros. ¿Recuerda? Que no es darle. A la gente hay que enseñarles a pescar. No podemos estarle dando el pescado todo el tiempo. Entonces ahí hemos tenido un error y hemos fallado. Y creo que es algo que nos ha debilitado en el tema. No, porque hay gente que está muy confundida. Cree que la revolución es que me den. La revolución que me den la casa, la revolución que me den el bolsito tricolor. Y creo que nosotros ahí hemos fallado con el tema de la formación. Y del fondo, del por qué y para qué, son esos financiamientos sociales. Creo que es para sacar a la persona del umbral de la pobreza, ponerla a producir y sacarla de esa miseria humana, de la cual hemos sido sometidos durante 50 años por la derecha fascista y por los medios de comunicación. Así es. Es mi opinión. Muy oportuna la reflexión. Esto. Y la convicción que nos transmite. Exactamente. Yo, bueno, de todas las compañeras que han hablado, yo creo que han dicho lo que hemos replicado, porque lo que usted decía, ¿no? La revolución nos ha hecho comunicarnos y conectarnos unos con los otros, ¿no? Así como recuperamos el Teseo y nuestro comandante presidente, cuando los medios de comunicación privado pasaban con miquitas, nosotros con el boca a boca y con el radio BEMBA logramos retomar el hilo constitucional y recuperar a nuestro comandante. Cuando nos dan una orden desde la revolución, creo que todos estamos en sintonía, ¿no? Todos buscando la manera de sembrar, entendiendo que no es pedir plata para sembrar, ¿no? Porque nosotros cuando decimos que somos hijos de indios, hijos de caciques, los caciques no tenían plata, pero producían y trabajaban en comuna. Recumbremos todos esos valores, pues. Y creo que no necesitamos grandes maletas de dinero para empezar a producir nuestros propios alimentos. Al menos esos rubros básicos que muchas veces, cuando vamos a comprar pasadas a sopitas, el domingo nos quedan con 500 boliarias en el mercado, y eso lo podemos producir nosotros en nuestros propios hogares. En función de ese sistema que estamos nosotros creando en los comités locales de abastecimiento y producción, nosotros en la parroquia Caracas, pues, por decir algo, pensamos que nosotros debemos ir más allá. La ministra de las comunas, nuestro comandante dejó una ley de economía comunal, mi presidente visionario, previendo la guerra económica, pero nosotros a veces no lo vemos. Y ha sido un tema, el registro de las empresas de propiedad familiar, los registros de las empresas de propiedad social, los registros de las empresas comunales, que en este momento, nuestro comandante presidente, debería contar con un sistema de distribución desde el Poder Popular. Entonces, ahí también tenemos que reconocer que tenemos una falla, y que tenemos que, con estos comités locales de abastecimiento y producción, generar esas empresas, esa constitución de las mismas, para poder decir, camarada presidente, aquí tienen unos soldados para su sistema de distribución. Y el comandante entrega las herramientas, como son los camiones, y las rutas azadas, para que nosotros, desde el Ministerio de Alimentación, y desde la privada, y desde lo que llega de importación, nosotros estaríamos distribuyendo directamente a nuestro pueblo. Y ahí le quitaríamos el sistema macabro de distribución de la derecha. Nosotros, conjuntamente con el gobierno del Instituto Capital, hemos ido avanzando en evaluación del tema y del problema, ¿no? Porque no podemos solamente preocuparnos, debemos ocuparnos. Y hemos revisado, nosotros tenemos un gran galpón, en Gran Moven, que fue recuperado por nuestro comandante presidente, que era de la Coca-Cola, de una empresa transnacional, donde lo ponemos a la disposición. Y todos los galpones de la parroquia, para que sirvan de centro de acopio, para que nuestros claves de nuestra parroquia, tengan un espacio para distribución de alimentos, y podamos romper la cadena macabélica que ellos tienen. Nuestros alimentos, por ejemplo, hoy, les voy a poner un ejemplo fácil, porque hay un tema allí de comunicación, que a veces no lo tenemos. Nosotros tenemos un periódico y una tropa, y un arroba tropa Fabricio 2.0, porque allí nosotros vamos desmontando toda la matriz de opinión. Hoy, a las 12 del mediodía, hoy llegamos tarde, porque hubo un tema en la parroquia Azucre. Y aquí sigo diciendo, estamos entre cuadros, y podemos hablar claro. Hoy había una tendencia, de que había saqueos y desastres en la parroquia Azucre. ¿Verdad? La tendencia. Yo digo, ¿qué adivinos son ellos? ¿Cómo es posible que todavía no habían saqueos? Ya decían que habían saqueos, que habían herido, y que la parroquia estaba, porque va a matar. Nuestro sistema de comunicación, por las redes, por WhatsApp, y por todo lo que dijo el jefe, que es Radio Bema, nosotros logramos tener control de la parroquia, porque todos nos dirigimos a los espacios, y fuimos nosotros tomando el control de nuestra parroquia. ¿Por qué pasó eso? Porque nosotros el día sábado, con el gobierno de nuestro capital, tomamos los día a día, y nosotros decíamos, que nuestros productos básicos, y es una propuesta para el estudio, jefe, no podemos dejar, que día a día, que en la central mediense, y que en los espacios de casco central, lleguen los productos regulados. Llega roja, harina, azúcar, aceite, y leche, porque eso es lo que busca el bachaqueo. Jefe, esos alimentos, usted agarre una maleta de real, y me disculpan el léxico, y agarre donde están distribuyendo, en el centro de distribución, llegamos y compramos la producción, y directamente para los cometeros locales de abastecimiento. Entonces, yo pregunto, mi presidente Nicolás Maduro. milagro, eso es lo que le estaba diciendo, cuando terminó la intervención de Dilcia, y por eso hablé, del punto y círculo, porque hay que integrar, fíjate, hay que integrar, ir al encuentro, de la capacidad del gobierno, la autoridad del gobierno, el poder del gobierno, nacional, regional, con el poder, del pueblo, sobre todo, con el poder del pueblo, que está, como pudiéramos llamarlo, lo voy a decir así, repotenciándose ahorita, con las clapas, es un poder, que se repotencia, yo tengo un poder en esta mano, por ejemplo, y si le pego a alguien, un derechazo así en el mentón, probable que se caiga, tengo un poder aquí, si me pongo durante un mes, dos meses, a darle, a cargar, ¿cómo es? a alzar pesas, a comer, me pongo kilugo, seguro que este poder que cargo aquí, cuando lo utilice, tiene más fuerza, ahorita estamos repotenciando, el poder popular, reorganizando, el poder popular, para una gran tarea, hemos buscado, por todas las vías, que no hemos hecho, 2013, lo que llamaron el de acaso, y después vinieron peor, 2014, 2015, ahora, esto que tú acabas de decir, mira, no pueden irse de aquí, camarada, yo digo, yo tengo una reunión ahorita, con los trabajadores petroquímicos, bueno, para un conjunto de cosas, porque tenemos el motor petroquímico también, teníamos hoy la reunión de los CLAP, motor número uno, y tenemos ahora la reunión, con los trabajadores petroquímicos, ahora, no se pueden ir, y no podemos descansar, hasta que nosotros, Marco Torre, Pérez Abad, profesor, Aristóbulo, nosotros logremos, que cada CLAP, con su punto y círculo, se convierte en gobierno económico, de su parroquia, de su zona, así es, y vayamos, resolviendo milagros, lo que tú dices, es lo que yo todos los días estoy diciendo, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, primero articular lo nuestro, tomen nota, primero articular lo nuestro, Mercal, Pedeva, etcétera, los 150 centros de acopio, tenemos con qué, y vamos a tener más, mientras aumentemos la producción, y resolvamos un conjunto de asuntos, segundo, los grandes distribuidores, que todos vienen, todos los días a decir, estamos a la orden de ustedes, mentira, póscritas, están todos en el golpe, están todos en el golpe de estado, todos, se los mandé a avisar a uno por uno, porque tengo las pruebas, de que toda esa gente, está en el golpe de estado, y aquí no va a haber golpe, aquí lo que va a haber es revolución, prosperidad, trabajo, independencia, democracia, socialismo, es lo que va a haber aquí, pero están metidos en su plancito, porque ellos dicen, que el 15 de mayo, es la fecha nueva, hoy Aristóbulo, va a sacar alguna, perdón, Diosdado, que cosa no, Diosdado Cabello, va a sacar algunas cosas, en el programa, ellos dicen, que es el 15 de mayo, no nos enganchemos, con su fecha, lo digo solo, para que ellos sepan, que yo sé todo, lo que ellos hablan, y planifican, lo sé todo, porque así como, va gente para esas reuniones, después viene y le cuenta a uno, manda una nota, Maduro, Mosca con esta gente, que están locos, pero ellos están con los locos, pero me mandan la notica, se lo agradezco, ahora, milagro, tenemos, ¿cómo? Correcto, correcto, vamos a dejar que el milagro termine, pero fíjense, correcto, no, la misión es para ti, no para el almirante, es para ti, no, él está tirándole la misión a otro, la misión es para nosotros, pues, fíjate, al frente, claro, esa es la jefa, admiranta indiputada y jefa, miren camarada, fíjate, ajá, hay que organizar bien, el mapa, ir liberando, si tenemos ahorita, 5 mil 800 clap, en esas 5 mil zonas, debe experimentarse, lo que nos decía, nuestra alcaldesa, Josberry, Josmary, Josmary, Josmary Guevara, hija del Che Guevara, cuando pasó por Venezuela, así es, ¿verdad? Debemos ir liberando zonas, con la constitución en la mano, con la unión cívico-militar, yo, al salir de aquí, voy a hablar con el ministro, Vladimir Padrino López, jefe del CEO, para darle la orden, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como un todo, se incorpore, al esfuerzo de los clap, a todo nivel, y el poder militar, se une al poder popular, en lo concreto, más allá de la propia guardia, el ejército, la Fuerza Armada, como un todo, como hicimos, el plan Bolivar 2000, hace 17 años, como un todo, unión cívico-militar, estoy de acuerdo con la idea, totalmente, y eso es lo que hay que hacer, y tenemos que ir midiendo, la efectividad, de estas propuestas, que ha hecho milagro, adelante camarada. De hecho, en función de lo que usted acaba de decir, por tomar en cuenta, que los clap, no son una camisa de fuerza, ¿no? Mosca con las camisas de fuerza, ¿no? El clap es para la participación popular, para donde, hasta el que vende café, es importante, porque él conoce todas nuestras vías, y toda la gente que entra, y sale de nuestra parroquia, y son, para la inteligencia, son muy importantes. Nosotros habíamos sumado, la milicia nacional, porque, este plan, no puede estar separado, de la defensa territorial, creo que son transversales, los dos, no los podemos ver separados allí. Así es. Entonces, es importante que estén allí. Para el logro, de lo que hablaba yo antes, de lo que es la distribución, de nuestros alimentos, es necesaria la participación, del Ministerio de las Comunas, la simplificación, de los trámites, para los registros, que son súper engorrosos, tenemos ocho meses, tratando de registrar, algunas empresas, y ha sido un tema, bastante inflexible. Entonces, es necesario, que allí tomemos en guerra, estamos en guerra, entonces, actuemos en guerra, simplifiquemos, los procesos de registro, de las unidades de producción, familiar, social, y comunales, para crear el nuevo sistema, de distribución, de nuestros alimentos, y producción. Es necesario. Nuestro, Comité Local de Abastecimiento, en Caracas, ya, básicamente, en lo que es Fabricio Ojea, tenemos ya, cuántos tipos de medicamentos, necesita nuestra gente, nuestra gente, está siendo también golpeada, por el tema de salud, están bachaqueando, nuestros medicamentos, allí le hacemos un llamado, a la Ministra de Salud, para que se integre, a los Comités Local de Abastecimiento, porque allí vamos a colocar a alguien de salud, que nos está llevando al censo, de cuántas, gente tenemos con diabetes, cuánta gente necesita pastillas, para la atención, cuántas mujeres hay que ponerle, que si las pastillas, las cosas, porque están bachaqueando, hasta con eso, entonces, el plan no solamente es alimento, en cuanto a lo que es la formación, es necesario, aquí tengo que darle un reconocimiento, a los muchachos, del Instituto Nacional de Nutrición, excelente trabajo, están llevando un plan de formación, de la alimentación alternativa, porque nosotros, hemos sido dominados, por la marca PAN, por la marca, Protein Gamble, por la marca, por la marca, por la marca, y a veces, hasta nos olvidamos, que la harina no es de maíz, sino que decimos, que la harina es pan, estos muchachos, están haciendo, un gran esfuerzo, para que nosotros desaprendamos, verdad, y entendamos, que lo que decía la compañera, las arepas, no solamente son de harina de maíz, sino que pueden, debemos tener, otros alimentos, alguien me decía, pero para qué aprender a cocinar, eso entra dentro del plan, de defensa territorial, algunos compañeros, irán a las armas, quién se queda con sus hijos, qué alimento les damos, si estos carajos, siguen apretando el alicate, será que nuestro ministerio, que fue creado como un, para atender socialmente, al 5% de pobreza extrema, va a poder con 98 millones de habitantes, o es que tenemos, ir a la alimentación alternativa, pendiente con eso, que vamos a dar una tarea más para usted, lo trasversal en los claves, la comunicación, siempre lo decía el comandante, y siempre lo recuerdo, si nosotros no informamos, lo que hacemos, la derecha sí se encarga, de decir lo que no hacemos, entonces inundemos las redes sociales, con cualquier cosa que hagamos, así como ayer, que es un programita, para nuestro camarada Diosdado, los caretablas, debería incluir, a la asamblea nacional, que le pidió, me morir cuenta, a nuestro ministro de alimentación, cuando son ellos, los que nos dan nuestros alimentos, cuando son ellos, los que tienen la guerra económica, entonces los caretablas, pidiéndole, me morir cuenta, a nuestro ministro de alimentación, no lo vamos a permitir, él le entrega cuenta, a la asamblea popular, la asamblea de base, más nada, aprobado pues, a rendirle cuenta, a las asambleas populares, a los claves, milagro lo que lanza es, bueno vale, y para culminar, me gustó mucho esto, que dijiste ahorita, milagro, nuestros ministros, le entregan memoria, a la asamblea popular, antes de eso, al pueblo, no, no, a los caretablas, tú no, tú no me dejas terminar, mira, tú dijiste, que nosotros no decimos, lo que hacemos, y ellos si se encargan, de decir lo que no hacemos, si, eso es así, y se encargan, de inventar también, mil cosas más, exactamente, por eso, esa es la batalla, que todos los días debemos, todo lo que hacemos, hay que comunicarlo, todo, así sea pequeñito, todo hay que comunicarlo, por todas las redes, por todas las vías, hay que seguir insistiendo, esto que acaba de decir, Milagro, construir, un poderoso sistema, la CLAP, además de un sistema, para lo que ha sido creado, poder popular, para el abastecimiento, y ganar la guerra económica, la CLAP tiene que tener, su forma de comunicación, la CLAP debe tener, su programa de televisión, de una vez, por venezolana de televisión, y por todas las televisoras, la CLAP, debe tener, inmediatamente, ministro Salazar, el programa de televisión, ya, ya, no se pongan preciosistas, que estamos buscando, un productor, no, ya, aquí está la productora, el milagro, es la productora del programa, un programa de televisión, pero que no se quede, solamente en eso, sino que tenga, sus redes, no digo yo, los facebook, que tenga, su muralista, su jornada, que tenga, su periódico, su boletín, cada dos, tres días, sale un boletín de orientaciones, esta semana vamos a hacer esto, mira, se cometió un error aquí, mira, pasó esto por aquí, y ustedes mismos, se busquen a reproducir esto, cuando nos demos cuenta, no solo estamos llegando, puerta por puerta, casa por casa, a un millón, dos millones de familias, sino que estamos llegando, a dos millones, de familias, quiere decir, a diez millones, de habitantes, de este país, con nuestro mensaje, con nuestra esperanza, con nuestros valores, con nuestra alegría, 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 todas las acciones de ustedes, acompañen la demisión cultura corazón adentro, de los tamboreros, de los músicos, de los recitadores, de los poetas, de los teatreros, todo, que sea una gran jornada, todo lo que ustedes hacen, incorporen la cultura, incorporen a los niños que bailan, a los que cantan, todo lo que hagamos, hagámoslo con alegría, con felicidad, porque es la única forma de construir una patria, de verdad, que tenga derecho a la felicidad, hoy y siempre, solo, uno no puede dar lo que no tiene, dicen por ahí, ¿verdad? Uno solo puede dar lo que uno tiene, y si nosotros sentimos, esa inmensa alegría, y esa inmensa felicidad, de luchar, como luchamos por nuestra patria, debemos contagiar, de felicidad, de optimismo, de fe en el futuro de la patria, a millones de hombres y mujeres, que todos los días son víctimas de la guerra psicológica, para desmoralizarlos, para ponerlos nerviosos, como hicieron hoy por Twitter, la derecha, no vale, no nos enganchemos con eso, eso si actuemos rápido, pa, 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 pero no nos enganchemos con eso, bueno, milagro, tiene la palabra. Bueno, en cuanto a lo que usted decía, en materia cultural, esa parte cultural es muy importante, porque eso bajaría el índice de violencia, nuestros muchachos se empiezan a reconocer, y a conocer los unos con el otro, y mañana se saludan, y cantan una canción juntos, y no se caen a tiro, eso es muy importante, la parte cultural, para que los muchachos se reconozcan, y se conozcan, y para cerrar, con el ministro Pérez Abad, es necesaria una reunión, con los comités locales de abastecimiento, porque hay un programa, que me llegó por allí, que se llama, Cabilla para el Pueblo, si nosotros no canalizamos eso, por medio de los comités, y las organizaciones sociales, usted va a ser víctima del bachaqueo, buenas tardes, y gracias por darme la oportunidad. Aprobado, milagro. Aprobado. El plan de la Cabilla, tiene que ser con los CLAP, directo, porque si vamos a construir, una instancia de poder popular, para ganar la guerra económica, desde la comunidad, desde la familia, junto a la clase obrera, tenemos que actuar así, milagro se trajo, sus notas bien claras, así que yo quería esta reunión, el primer encuentro, un encuentro donde ustedes, dijeran todas sus verdades, sus críticas, sus propuestas, sus logros, son muchas cosas que están por hacer, yo quiero que la compañera Erika Faría, que ha recogido, junto al Estado Mayor, de los CLAP, el equipo, aquí presente, bueno, ella me trajo un punto de cuenta, para un conjunto de inversiones, recursos, porque hay que meter recursos, no la maleta, que dice milagro, no, los recursos directos, de verdad, para lograr los objetivos, entonces, le voy a dar la palabra a Erika, que también es una, de las, parteras, felices, de esta, historia nueva, que estamos construyendo, con los CLAP, por favor. Sí, comandante presidente, fíjese, aquí hemos estado evaluando, en las informaciones, que nos han dado, los compañeros jefes de calle, jefes de comunidad, de cada uno de los CLAP, que hay dos áreas, donde nosotros podemos aportar, además del área agrícola, de la producción y conservación de alimentos, y son dos áreas, que también son fundamentales, como lo es, los artículos de limpieza, e higiene personal, iniciativas pequeñas y medianas, de mujeres y hombres, que se han organizado, para producir jabón, champú, desodorante, cloro, la avanzada, ¿cómo se llama? Para limpiar la casa, no iba a decir la marca, me iba a confundir con la marca. Todos los artículos. Todos los artículos, y productos de limpieza, desinfectantes se llama, muchas gracias, presidente. Y bueno, una idea que nosotros estamos planteando acá, de conjunto con el ministro Eulogio del Pino, la ministra de comunas, es impulsar, un conjunto de iniciativas, para la producción, de estos artículos, por parte de las comunidades, es una de las ideas, que nosotros traemos, para que usted, nos apoye, y estamos seguros, que nos va a apoyar, porque eso nos va a permitir, no depender, de un monopolio, de una empresa, como es la Protein & Gamble, sino de nuestras propias capacidades, y de nuestra creación. Y el otro elemento, que también es bien importante, sobre todo para la familia, viene el próximo año escolar, y los bachaqueros, el año pasado, jugaron mucho, con el uniforme escolar. Y en cada una de esas comunidades, hay muchas mujeres, que tienen máquinas de coser, y que cosen. Y nosotros queremos, que a través de Saber y Trabajo, y las demás instituciones, que tienen que ver, con el tema textil, nos apoye también, para iniciar, ¿verdad? Con apoyo del gobierno, la tele y los insumos, la fabricación, de los uniformes escolares, con tiempo, para que nuestros niños, y nuestras niñas, puedan arrancar, el año próximo, su año escolar, con unos uniformes, hechos por nuestro pueblo, con manos de hombres, y mujeres trabajadoras, que están unidos, para combatir, esta guerra económica, y para proteger, a nuestra infancia, y a nuestra familia. Esas son las dos propuestas, que le traemos, porque usted ha sido enfático, en que los CLAP, no pueden ser solo, de distribución, sino también, de producción, porque bueno, para vencer la guerra económica, hay que controlar la distribución, pero también hay que controlar la producción. Muy bien, por favor, a mí llegar aquí, este punto de cuenta, para ir ya culminando, estaba saludando a esta niña, mira que besos tan bonitos, me lanza, esta niña que está aquí, a la una, a las tres, para que te vean, a la una, a las dos, mira, ahora le dio pena, estaba hablando Erika, y ella me hacía así, ¿cómo es que hacías tú? Mira, mira, yo aprendí, ¿cómo te llamas? Ahí le dio pena, bueno, nadie te está viendo, olvídense de ella, nadie la está viendo, ir del mar, ir del mar, un beso, lánzame un beso, pues, otro beso, pero grande, un beso grande, bueno, un aplauso a los niños, a las niñas, de nuestra patria amada, ellos son la patria, ellos son nuestra inspiración, bueno, aquí ya hay varias cosas ya para ir, aterrizando, y culminando, este primer encuentro, hoy 27 de abril, hermanos y hermanas, aquí está este punto, de cuenta, para hacer una inversión, que permite el impulso, el desarrollo de la base económica productiva local, para los insumos de bienes de primera necesidad, desde los comités locales de abastecimiento y producción, se define la inversión en dos sectores productivos, con el apoyo de todas las empresas del Estado, de alto consumo y muy sensible para la población, aquí están los objetivos, la inversión, en primer lugar, se propone, el plan de adquisición de materia prima, continuar, este proyecto tiene, un fondo en el Banco del Alba, que ha funcionado, durante varios años, de manera inmediata, hablen con, el licenciado, Simón Serpa, y con Ramón Gordil, quienes están, vinculados a esto, esto debe reactivarse, de manera inmediata, yo ya hablé con el presidente Evo Morales, para que la base, de esta tela, hilo, cierres, botones, y hebillas, lleguen a Venezuela, con el convenio Bolivia-Venezuela, una inversión de 6 millones 200 mil dólares, para activar, esta actividad, productiva, en el marco, de los países del Alba, correcto, igualmente, bueno, yo voy en este momento, a una reunión con Pequibén, encargo al, vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo, para que concretemos allí, aprobar e instruir, a Pequibén, el suministro, de la materia prima, requerida, para la producción, de artículos de higiene, limpieza, y aseo personal, para la atención, por lo menos, de 400 mil familias, a través de las CLAP, esto es arrancando, punto de partida, pero estoy seguro, que se van a abrir, grandes posibilidades, con quienes producen ya, con quienes producen, se trata de articular, con los que producen, en cada motor, nosotros hemos articulado, con gente que produce, a todo nivel, articulado, ahora hay que articular, con más fuerza, con el poder popular, en cada motor, cada motor, y en este caso, el motor industrial, que dirige, nuestro ministro, vicepresidente, compañero, Pérez Abad, igualmente, aprobar, el plan de financiamiento, productivo, para los CLAP, a través del Banco Bicentenario, del Pueblo, para la adquisición, de equipos, destinados, a la producción, de artículos, de limpieza, higiene, y aseo personal, por un monto, de 240 millones, de bolívares, aprobado, aprobado, este punto de cuento, a nivel global, Fondo Eficiencia Socialista, Socialista, ¿Quién dijo eso? Bueno, está la gran misión, vivienda Venezuela, es bueno que ustedes se incorporen, a los proyectos de la gran misión, vivienda Venezuela, porque si empezamos, a tirar flecha, con todos los temas, no resolvemos ninguno, ¿Qué edad tienes tú? 30 años, dale pues, métele fuerza, ¿no? Quiero anunciar, voy a firmar, ¿tú lo tienes por allí? Silvia, la carta, el documento, ya firmé, ya firmé, ya firmé, ya firmé, y fue entregado hoy, para que lo sepas, dado tu, tu propuesta, ¿eh? A su mano de inmediatamente, porque los CLAC, también salen, otros problemas que hay que resolver, afortunadamente, está la gran misión, vivienda Venezuela, la gran misión, barrenó, barro tricolor, y si ustedes tienen el terreno, ya tienen la mitad del camino andado, falta el proyecto, y los recursos, los aprueba el gobierno bolivariano, ahora, hoy entregué, luego de un proceso de consultas, a los movimientos de viviendo venezolano, luego de una gran marcha, que fue a Miraflores, con propuestas, hoy entregué el documento, al Tribunal Supremo de Justicia, en donde impugno, y solicito, se declare, la inconstitucionalidad, de la ley aprobada, por la Asamblea Nacional, a la decoburguesa, que pretende acabar, con la gran misión, vivienda Venezuela, hoy lo entregué, al Tribunal Supremo, y espero, por, sus deliberaciones, y sus decisiones, la ley de estafa inmobiliaria, de la burguesía parasitaria amarilla, de Julio Borges, que es uno de los jefes políticos, de la burguesía parasitaria amarilla, y pretende acabar, la gran misión, vivienda Venezuela, y quitarle los terrenos, a los edificios, que ya construimos, y quitarle los terrenos, a donde pensamos construir, y privatizar, y pretende expulsar, de la ciudad, otra vez al pueblo, que no tengamos derecho, a vivir en la ciudad, que solo puedan vivir, en la ciudad, los ricachones, no, eso se acabó, en Venezuela, llegó el comandante Chávez, y el socialismo, y eso se acabó, así que he entregado, el documento, luego de haber hecho, una consulta, escuchar opiniones, de los movimientos, de pobladores, de viviendos venezolanos, de constitucionalistas, tomé una decisión, de haber recibido, la gran marcha, que se hizo, miles de miles, ah bueno, esa marcha, sí, no la transmitió nadie, claro, venezolano de televisión, sí, los otros canales, no existió, porque el pueblo, es invisible, para la burguesía, así que, mosca y pendiente, ¿qué dicen? pendiente y vista, pues, todo el mundo, todo el mundo pendiente, de esa asamblea, esa asamblea, que pretende privatizar, las misiones, para volver a saquear, a nuestro país, así que bueno, ha aprobado, todos estos recursos, para que los CLAP, asuman, también funciones productivas, en los sectores, de alto consumo, y sensible, me dice, Isis, Isis, vamos a darle la palabra, por aquí a Isis, con el micrófono, Isis ha estado muy involucrada, hay más de 900 productores, de jabón, milagro, es un milagro, es un milagro, el otro día, fuimos a una exposición, de jóvenes del barrio, y nos regalaron, un champú, que nos duró, hasta hace poquito, un champú, miren como yo tengo, mira, brillante, que me tapa, hasta las canas, el champú ese, tan bueno, el champú, nos duró esto ahorita, y lo hacen unos muchachos, de una comunidad, de un barrio, mira, la da alisito, mira, Isis, y presidente, muchas gracias, bueno, con ese espíritu, de activación, de los motores, usted puso, muy bien, en el orden de prioridades, el quinto motor, de la economía comunal, social, y socialista, ahí se han venido, como usted lo diseñó, en la estrategia, del plan 50, montando mesas de trabajo, y efectivamente, como lo dice la camarada Milagro, la intención es, que el pueblo organizado, participe, de todas las fases, del ciclo productivo, producción, transformación, distribución, y políticas de consumo, estamos activando 90 empresas, de propiedad social, tenemos estos 900 productores, asociados con este plan, para cubrir las más de 400 mil familias, tenemos también el plan nacional, de desarrollo textil, ahorita, la colaboración con los hermanos del ALBA, pero también pusimos en el plan de siembra comunal, el rubro del algodón, para comenzar a producir nuestras propias fibras, se han organizado los campesinos, de todo el eje apureca, bruta, y el orinoco, para poder tener nosotros, esa capacidad productiva, de hilandería, y bueno, efectivamente, el pueblo organizado, ha respondido, con mucha conciencia orgánica, sobre todo, con esa visión, de la soberanía nacional, del autoabastecimiento territorial, las unidades productivas local, y con el quinto motor, hemos logrado hacer esa planificación, de los 50 rubros más importantes. Bueno, hay que acelerar todo, te entrego el punto de cuenta, aprobado, firmado, explíquenlo. Gracias, presidente. Socialicen la información, que le llegue a todo el mundo, y ustedes miren, siempre pendientes, de estos recursos, que siempre vamos aprobando, para ir fortaleciendo, el poder popular. Bueno, muy instructivo, y motivante, esta jornada de trabajo. Me están informando, que en los próximos semanas, vamos a un proceso, de registro y verificación. Registro, de los CLAP, que están trabajando, y verificación, de todas las familias, que estamos, ¿qué dice ahí? El video de los CLAP. Ah, tenemos un video. Bueno, terminamos con el video, ¿verdad? fíjense ustedes, vamos a una organización, ya tenemos, la base, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Ya tenemos la base del sistema, fíjense ustedes, en tiempo récord, casi en seis semanas, se han establecido, cinco mil ochocientos CLAP. Yo estoy seguro, que ya al final de esta semana, eso, podrá quizás, ser el doble. Estamos atendiendo, cuatrocientas mil familias. Bueno, hasta la última familia, vamos a inscribir, a verificar. Eso sí va a ser, una recolección, de firma, poderosa. Ahí no va a haber lista, Tascón, ni nada de eso. Porque ya me están haciendo, la campañita, me estaba inscribiendo ahorita el ministro del interior, tiene una campañita y que vamos a activar la lista Tascón con las firmas que ellos van a presentar. Tiene una campañita, contra mí, que vamos a activar la lista Tascón, que no sé qué cosa, que esa lista, quién firme, le van a hacer esto, aquello, lo van a votar, no le van a, un poco de cosas, ¿vale? Esta gente es malvada y perversa, ¿ah? Perverso. Ramos Alú, tú sí eres perverso, ¿vale? Perverso, tú y todo lo que representas. Por eso nosotros tenemos que trabajar con transparencia. Y nosotros, entonces, así anuncio, vamos a iniciar en seis estados el próximo mañana, jueves 28 de abril, ah, Leona Heredia, Isis, compañero, jueves 28 de abril, Marco, mañana, el día que te están censurando, te vas para una asamblea, varias asambleas, y tú censura la asamblea, y levántenle un acto, porque la asamblea está desacatando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y está entrando en un limbo constitucional y jurídico. Ayer la desacató, me anuncia el jefe de la bancada nuestra, del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, que están convocando ilegalmente a una sesión mañana, sin cumplir los dictámenes de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, desacatándola abiertamente. Están desacatándola. Así que tú, donde vayas, levanta un acta firmada por el pueblo, que es el Poder Popular, con la Constitución firmada con huella dactilar del pueblo, contraofensiva revolucionaria, asamblea, burguesa. Entonces mañana se inicia en seis estados el registro y verificación de la primera fase de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, en Anzuategui, Vargas, Yaracuy, Trujillo, Cogedes y Lara. Atención. Anzuategui, Vargas, Yaracuy, Trujillo, Cogedes y Lara, mañana jueves se inicia el proceso de verificación, registro e inscripción de todos los CLAP y sus beneficiarios y sus participantes. Y el 5 de mayo, el jueves que viene, 5 de mayo, se ampliará la cobertura del registro al resto de los 24 estados. O sea que este jueves probamos el sistema, la computadora, la cosita, aquello, sacamos balance y el jueves 5 de mayo a inscribirse todo el mundo. Yo estoy seguro que para ese jueves, estoy seguro, pero segurísimo, por la fuerza que esto está tomando. si hoy somos 5.800 CLAP, yo estoy seguro que para el próximo jueves ya debemos estar llegando a más de 10.000 CLAP y a más de un millón de familias. Son las metas que debemos plantearnos para seguir avanzando con amor. Como dice la canción de la cantera, aquí tenemos a la cantera lista, dale al tambor para ver, mira, está lista la cantera, Sandino Primera, está listo la cantera, camarada, bueno, vamos a despedirnos con música, ¿verdad?, con poesía, con amor, que es lo que llevamos por dentro y con un fuerte aplauso a este pueblo rebelde que no se rinde, que lucha y que tiene derecho a la victoria, al triunfo. Vamos a derrotar la guerra económica con el poder popular, el poder que sí puede. Buenas tardes, camarada, Chávez vive, independencia y patria socialista, la cantera. Yo quiero ser una idea realizable por la gente, una cosecha de hermanos, una palabra con manos, una voz que tenga pasos, que camine frente en alto, una historia con futuro, un pasado que es presente, porque aún se está luchando, soy un plan para integrarnos, una patria que es tan grande, aunque quieran separarnos. como el día y la noche, como hay golpes, hay abrazos, hay lo bueno, hay lo malo, como de distinta forma, los diversos, los dolores, como flores en el canto, y la noche, yo quiero parecer un mando, no lo digo, por chantaje, no me quieran, no me quedan, no me quedan, no me quedan, no me quedan, no me quedan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo conformar un club? Se escogen los responsables de una mujer, UV Chess, Frente Francisco de Miranda y Consejos Comunales que conforman esta instancia. Se designan los jefes de comunidad y jefes de calle o veredas. En asamblea con el Poder Popular se explica el sistema popular de distribución de alimentos y la ruta de implementación en la comunidad. Luego se desarrollan las primeras jornadas casa por casa como experiencia piloto para cada comunidad.